El diario La República lleva más de cinco años haciendo una edición especial internacional llamada Anuario Ripe. Esta publicación reúne el tema económico más importante del año de los países de la región con los que tenemos alianza bajo la red iberoamericana de periódicos económicos. La edición de este año está próxima a publicarse y no se la pueden perder porque presentaremos las proyecciones económicas de nueve países latinoamericanos más España.